2.21 todavía, tiene cinco funciones para que ustedes les hagan la tabla, el combinatorio de la original, y que busquen la FND, acá hay una forma normal, que le busquen la FND y que le busquen la FNC, ¿sí? La FNC. Y tenemos entonces, ¿cuántas compuertas? Mira, generalmente cuando tenés que definir cuál es la más conveniente, Santiago, conviene que digas por qué, porque vos al decir la cantidad de compuertas, estás justificando tu respuesta, ¿ok? Estás justificando tu respuesta. Entonces mira, vamos a hacer, te está dando esta función, y le tenemos que hacer la tabla, y ya acá vieron que usé los indicadores, es una tabla de ABC, entonces vamos a tener ocho filas nomás, ¿ves? Ocho filas, hacemos la tabla y acá sí podés usar, si querés, indicadores, yo les marqué con rojo las columnas de los dos términos finales, después esto ustedes lo repasan a la tabla, ya saben hacer tablas, ¿sí? Entonces, ¿qué me piden? Que haga la tabla, hice la tabla, que haga el combinatorio, bueno, el combinatorio se los debo porque no tuve tiempo de hacerlo, lo que quiero es que veamos las formas normales sacadas de la tabla. Mirá, ¿cuántos unos hay? Uno, dos, tres. Entonces me voy a la forma normal, mirá, ¿cuántos términos en la FND voy a tener? Tres términos en la FND, ¿estamos? Voy a tener tres términos, lo vamos a poner acá remarcadito con rojo, ¿sí? Después le pongo las negaciones bien, y ¿cuántos voy a tener en la FNC sacada de la tabla? ¿Cuántas filas? ¿Cuántas filas tengo con cero? Vamos a contar, una, dos, tres, cuatro, cinco filas con cero, ¿estamos? Entonces voy a tener cinco términos, suma. ¿Ves? Cinco términos, suma. Después acá les voy a, no les prometo que hoy, pero ya voy a hacerles el combinatorio acá, pero ustedes también lo pueden practicar, deje el espacio acá libre en la filmina, para hacer el combinatorio de la original, te pide de la original. Te puede pedir el combinatorio de las canónicas, ¿sí? También te lo puede pedir. Entonces acá está la filmina 28, también la tengo que corregir para que, filmina 28. Estamos, entonces, este ejercicio 19, son cinco funciones. Yo les hice dos nada más. Hice la uno y la cinco. Mirá, la cinco dice, A más B negado, por A por B, por C negado, por A negado, por C, todo negado. Es una tabla de tres, ¿sí? Entonces tenemos, acá no usé indicadores, pero ustedes, como me preguntaba recién, le podés poner acá A, B, C, y en vez de escribir todo esto podés poner A, B, C, ¿sí? Entonces, hacemos la tabla y miren acá esta tabla, chicos. ¿Qué ven en la última columna? Ahora, ¿cuántos términos sumatoria para la sumatoria tiene? Mirá, ¿cuántos unos hay? Uno solo, ¿ves? Entonces miren mi sumatoria. La sumatoria tiene únicamente A negado, por B negado, por C negado, ¿sí? Ya después le arreglo las negaciones. ¿Estamos? Y también vamos a mirar cuántos, obviamente, si tiene un solo uno, las otras siete filas son con ceros. Entonces, ¿cuántos términos tengo en la FNC? Tengo siete términos suma, siete términos suma. Obvio, ¿cuál es más económica? Y acá, no me pide que diga cuál es la más económica, pero vos te das cuenta, acá solamente estás usando una AND. Si yo tengo que poner acá, mirá, ¿cuántas compuertas uso acá? Una AND y tres NOT. ¿Estamos? Y en esta otra, ¿cuántas estoy usando? Estoy usando siete OR, porque son siete sumas, ¿no es cierto? Siete OR. Estoy usando una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez NOT. Diez NOT. Y una AND. Entonces, ¿cuántas compuertas son en total? Allí. Igual a dieciocho compuertas. ¿Se dan cuenta lo que? Esto, chicos, lo vamos a usar muy mucho en arquitectura. Vos vas a tener que hacer diseño de circuitos, y vas a tener que, a veces la canónica, una de las dos, las dos tienen el mismo costo, digamos. O sea, capaz que haces la canónica y las dos usan cinco compuertas, por decir algo. Entonces, en ese caso de que la cantidad de compuertas sea la misma, vas a elegir cualquiera de las dos. De las dos formas, acuérdense que son equivalentes. Cuando una tiene más costo, más cantidad de compuertas, obvio vas a usar la que sea más económica. Y, este, en el caso de que la, este, la, la simplificada, después ya van a ver que eso lo vamos a hacer en arquitectura, nosotros a las funciones le vamos a aplicar un método de reducción. Pero, bueno, no les quiero meter eso, lo van a ver después. Entonces, en definitiva, hicimos de la función dada, ejercicio 19, le hicimos la tabla, sacamos las canónicas, y me falta acá el combinatorio. ¿Sí? El combinatorio, ya se los voy a agregar, ustedes lo pueden ir haciendo también, es la implementación de la que te dieron, de la función dada. ¿Ok? Bueno, chicos, el álgebra de Boole hasta acá llega. ¿Sí? O sea, funciones booleanas, construcción de la tabla, extracción de las canónicas a través, por medio del método de la tabla, o por método algebraico, que es el que hemos visto, implementación del circuito combinatorio con las compuertas lógicas, contar la cantidad de compuertas para ver cuál es el más económico, recuerden que cuento las compuertas de acuerdo a la operación, ¿no es cierto? Acá tenés una AN con tres variables de entrada, ¿sí? Después ya le acomodo estas negaciones acá. y elegís la más económica de acuerdo a la cantidad de compuertas. Después hemos visto otros ejercicios que son y del circuito dado, interpretar la función booleana. ¿Sí? Ah, gracias por la pregunta. Miren lo que yo les coloqué acá en la última filmina. Hagan todos los ejercicios que faltan, pero el ejercicio 20, 21 y 22 los resolveremos en la asignatura Arquitectura de Computadoras, que es ACO. ¿Sí? La sigla es ACO. Esos problemas son similares a los problemas de cuando vas a tener que diseñar un circuito. diseñen un circuito de una máquina expendedora de golosinas que cuando entren las variables A, vale, es una moneda de 25, la variable B de 50 centavos, la variable C de un peso, por decir algo, ¿no es cierto? Y si alguien ingresa el dinero y oprime el botón, bueno, vas a tener que diseñar la tabla de verdad, todo eso. Eso lo vamos a ver en arquitectura, así que no se preocupen por eso. Bueno, ¿hay preguntas de Bull o pasamos a grafos? Vamos a empezar la unidad 7 hoy, la primerita parte nomás, ¿no? Cualquier cosa, después volvemos a Bull de nuevo. O sea, ustedes me mandan a preguntar por mail cualquier duda que tengan cuando estén haciendo los ejercicios, ¿eh? Inclusive el último, el último viernes de junio lo vamos a dedicar a repaso general. No voy a dar tema nuevo. Bueno, ¿quieren que pasemos a grafos? Si no hay pregunta, pasamos a grafos. Yo al mediodía les voy a subir de nuevo las filminas, chicos, estas filminas con esos errores corregidos. Bueno, vamos a pasar a a grafos. Cuando empiecen a ver grafos van a decir qué fáciles son grafos. Los grafos son muy fáciles comparados con el álgebra de Bull. Bueno, vamos a grafos. Los grafos los van a usar mucho, los van a usar en en redes, los van a usar en arquitectura cuando ustedes diseñen circuitos secuenciales. Por ejemplo, el semáforo es un circuito secuencial. Verde, amarillo, rojo, verde, amarillo, rojo. ¿Qué significa eso? Que yo estoy en un estado que es un nodo y me voy al otro y me voy al otro en forma secuencial y lógica, ¿no es cierto? No altero la secuencia. Por ejemplo, el funcionamiento de un lavarropa hasta a mí lo podemos diseñar con un grafo. Encendido, carga de agua, el siguiente nodo, después tercer nodo, el motor se mueve para que lave la ropa, el cuarto estado, el funciona la bomba de desagote para que saque el agua y luego vuelve a cargar agua para el enjuague, el otro estado y en los estados les vamos a ir, son nodos y les vamos a ir dando una etiqueta, un nombre y ¿por qué se llaman secuenciales cuando los vean en arquitectura? Porque vas a tener una secuencia lógica, no puedes centrifugar si no cargó el agua y no lavó, ¿se entiende? No puede, supongamos que tengas calor para secar la ropa al final, si no terminó los pasos previos, no puede hacer ese paso de secado, si no cargó el agua, lavó, centrifugó, enjuagó, volvió a centrifugar, así que los grafos los vamos a usar mucho, después vamos a usar, después van a ver que vamos a ver árboles, que estos chicos quedan dos temas, nada más que grafos y árboles, los árboles son grafos en realidad, pero que no son, son acíclicos, no tienen ciclos y tampoco tienen lazos, eso lo vamos a ver también en la otra clase, bueno, vamos a empezar entonces, la unidad 7, primera parte, estas filminas también se las voy a subir al mediodía y vamos a ver qué temas necesitamos recordar, qué temas, definiciones teóricas para poder hacer los ejercicios, la definición de grafos, acuérdense que vamos a ir directamente a las definiciones, ¿qué es un grafo chicos? ¿qué es un grafo? es un objeto matemático que consta de dos componentes, esos componentes, o sea, al grafo se los simboliza con la letra G, ¿sí? mayúscula y imprenta, está compuesto por dos conjuntos que son el conjunto N, que es una componente, que tiene los vértices o tiene los llamados nodos o globos, y el conjunto S, el conjunto de los segmentos o de las aristas, también se las suele llamar arcos, ¿estamos? y dice el conjunto N es un conjunto no vacío que es el conjunto de nodos o vértices y lo vas a siempre colocar con llaves porque son elementos esos nodos que van a ir separados con comas, desde B1, vértices también se llaman chicos, desde B1 hasta Bm, ¿ok? el conjunto S es un conjunto de parejas no ordenadas de nodos que son las llamadas aristas, ¿por qué son parejas no ordenadas de nodos? porque una arista nace en un nodo y muere en otro nodo, salvo el bucle que nace y muere en el mismo nodo, ¿ok? entonces, el conjunto S está compuesto por las parejas ordenadas de aristas o segmentos y miren cómo se simboliza, S también entre llaves está compuesto por suponete llave AB significa que es una arista que va del nodo A al nodo B y como está entre llavecitas pertenece a un grafo no dirigido o sea que no tiene punta de flecha esa arista ¿vieron cuando vimos relaciones? vimos los digrafos en relaciones estábamos trabajando con aristas direccionadas porque la componente 1 se relacionaba con la componente 2 del par ordenado ¿se acuerdan? bueno eso es cuando veamos grafos dirigidos cuando veamos los no dirigidos no van con paréntesis acá no son pares ordenados son subconjuntos digamos por decirlo de alguna manera con dos llavecitas ¿ok? bueno ¿cuál es la definición de grafo simple? un grafo es simple cuando no contiene lazos o bucles ni aristas múltiples ¿qué es una arista múltiple? aristas múltiples o paralelas acá múltiples o paralelas son dos o más aristas que conectan el mismo par de nodos o sea ya lo vamos a ver sobre el gráfico son aristas repetidas que van de un nodo al otro al mismo par de nodos ¿qué es un lazo bucle? eso ya lo vimos en ¿se acuerdan? es una arista cuyo par de vértices o nodos es el mismo el rulito ese nace y muere en el mismo nodo ¿qué es un multigrafo? es un grafo que posee dos o más aristas que conectan al mismo par de nodos o sea que posee aristas múltiples o lazos puede o sea es un multigrafo cuando posee este tipo de aristas múltiples o sea paralelas o que posee bucles o lazos ¿qué es un grafo no dirigido? es aquel cuyos segmentos no tienen dirección no tienen dirección ¿y qué es un grafo dirigido? es un grafo cuyas aristas sí tienen dirección o sea tienen punta de flecha ya lo vamos a ver bien otro concepto que necesitamos recordar chicos ya lo han visto con el profe a esto ¿qué es un subgrafo? un subgrafo de un grafo G es otro gráfico o grafo que está formado por el subconjunto de vértices y aristas del grafo G o sea es un grafo parte del grafo mayor eso es un subgrafo por supuesto con vértices y segmentos del grafo original grado de un nodo el grado de un nodo es un número en valor absoluto y se refiere a la cantidad de aristas que inciden en él ya vamos a verlo sobre el gráfico puede ser un 2 3 5 si es un nodo aislado su grado es cero justo acá está ¿qué es un nodo aislado? un nodo aislado es aquel en el que no incide ninguna arista es solo el globito nada más que el nodo no incide ninguna arista o sea que su grado es cero ¿ok? bien otro concepto ¿qué es un grafo conexo? un grafo conexo es aquel que contiene al menos una trayectoria entre dos cualesquiera de sus nodos significa que yo de un nodo quiero ir a cualquier otro aunque tenga que pasar por todos para llegar tengo cómo llegar ¿sí? si yo no tengo cómo llegar de un nodo a cualquiera de los otros ese es inconexo o se llama también no conexo es aquel que no contiene una al menos una trayectoria para cualquier par de nodos ¿sí? supongamos yo del nodo A quiero llegar al F y justo no tengo cómo llegar entonces es no conexo por más que de los otros sí bueno ya vamos a volver sobre esta filmina si nos hace falta vamos a empezar con el ejercicio 1 ¿sí? el ejercicio 1 nos vamos chicos a la página 223 223 de el apunte nuevo y los que estén en el apunte viejo vamos a la 41 dice ejercicio 1 dibuje el diagrama del grafo G con los siguientes conjuntos punto A te da un conjunto N el de los nodos ¿se acuerdan? o vértices ABCD y el conjunto S está formado por AB AC BC BD CD fíjense una cosa chicos el conjunto S los segmentos recuerden que es el conjunto de aristas está entre llaves ¿qué significa? que es no dirigido no hay punta de flecha si acá te lo da con paréntesis como un par ordenado ¿qué significa el par ordenado? que no puedes alterar el orden de las componentes entonces la flechita es de sería de A a B si acá hubiese un paréntesis ¿se entiende? como hay llaves no hay punta de flecha es lo mismo A B que B A bien vamos a dibujar el de A te dice que hay cuatro nodos A B C D vos los vas a dibujar en cualquier lugar o sea no hace falta que primero esté A que después siga B vos lo podés dibujar uno más arriba otro más abajo con tal que estén los cuatro los haces y ahora empezás con los secos que más la más 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 que más más Gracias por ver el video.